De una imagen en la semana, porque coincide justamente con esa zona donde Pablo vivió sus primeros años como creyente, que es Antioquía de Siria. ¿Se acuerdan que hemos hablado de que había dos iglesias principales? La iglesia de Jerusalén, mayormente de judíos, y al norte, Antioquía de Siria, que es donde Pablo creció como creyente. Y de ahí es donde inició su primer viaje misionero junto con Bernabé. Toda esa región, si ustedes ven, está Antioquía de Siria, y hacia la derecha es donde sucedió el terremoto más fuerte. También le tocó a Antioquía, en Antioquía de Siria también hubo mucho desastre, y lo estaban comparando con el terremoto de Ciudad de México en el año 2017, y aunque la magnitud fue prácticamente similar, pero hablaban ahí de la intensidad de aceleración. Estamos estudiando un poquito más ese tema, pero esa intensidad de aceleración del movimiento es casi 10 veces mayor en Turquía. Fue realmente desastroso, y el número de edificios también que se cayeron es realmente tremendo. Y vi una imagen que se les pudo mandar, hace un video pequeño, en un ratito, se los paso allá al grupo. Los rescatistas están sacando esos escombros, y ven a un hombre que está, a mi parecer, como arrodillado, como en cunclillas, o como arrodillado. Sacan escombros, y aparece su espalda, la descubren, y lo sacan y está muerto. Y junto a él hay un brazo pequeño, un niño, y siguen sacando un poquito de escombros, y jalan el brazo, y sale un niño, y el niño está vivo. Cuando se dan cuenta que está vivo, hacen gritos de alegría y todo eso, y se lo llevan para mantenerlo, pues. Y me vino justamente a la mente esta historia que estamos estudiando el día de hoy, o la que vamos a llegar al día de hoy. Y estiman que el padre cubrió a su hijo para mantenerlo con vida, el padre dio su vida para proteger la vida de su hijo. La imagen que había mencionado justamente a la que se refirió Julio recientemente es esta. Si alguno no lo haya visto, sí identifican que hay ahí, ¿no? Con lentes, sí. Con lentes, sí. Se ve un panda, si enfocas un poquito y ves un poquito lo que va a la imagen, aparece un panda. ¿Ya lo vieron? Bueno, solamente una, también se los puedo mandar ratitos si quieren, pero. Me gustó esta ilustración para referirnos al estudio del libro de Lucas. Cuando iniciamos el estudio del libro de Lucas, el propósito es, o el título del estudio es Jesucristo en los Evangelios. Jesucristo en los Evangelios y principalmente en el libro de Lucas. Si a través de este estudio del libro de Lucas, creo que el Espíritu Santo los va a revelar a Jesucristo. ¿Sí? Conocer a Jesucristo. Cuando estudiamos los Evangelios y esas historias y vemos las preguntas del Señor, ¿sí? Entendiendo que él ya conoce muchas cosas y le pregunta al hombre, ¿y desde cuándo tu hijo está así? Entonces es algo que él ya sabía, pero ¿por qué pregunta? ¿Verdad? ¿Por qué va a los lugares que visita? ¿Por qué se acerca a las personas con las que intercambia algún día o alguna visita? ¿Qué piensa respecto a las necesidades de la gente? ¿Qué sabe él respecto al corazón del hombre o de las personas, de las mujeres? ¿Qué puede hacer al respecto? ¿Qué puede hacer que haya en su capacidad para intervenir en la vida de alguien? ¿Cuál es su propósito de venir a este mundo? ¿De dónde viene? ¿Quién es en realidad la persona de Jesucristo o Jesús llamado el Cristo? ¿Qué hay en su corazón como lo que él ama, lo que él persigue? Todas estas respuestas y más, respuestas a estas preguntas, las encontramos al estudiar el libro de Lucas como lo estamos haciendo, los evangelios en general. Y algunos de ustedes, cuando lleguemos ahorita al fin del día de hoy, de la historia del día de hoy, algunos de ustedes van a decir, ya lo vi, ¿sí? Ya está el panda, ya lo vi. Otros todavía no, ¿sí? Pero no se preocupen porque el Señor se alegra de revelarnos al Padre. Cuando conocemos a Jesucristo, el Señor Jesucristo nos revela al Padre. Él nos da a conocer al Padre. Y en esta historia, creo que es una buena oportunidad para pedirle al Señor, pedirle a Dios que se revele a nuestros corazones, que se revela a tu corazón con esta historia. En el capítulo 10 de Lucas, hay una... El primer título, la primera sección, menciona a la misión de los 70, que es muy parecida a la misión del capítulo 9, de la misión de los 12, que les da poder y autoridad para predicar el reino y sanando al mismo tiempo a las personas, a sus necesidades. Y ahora, no solamente manda a 12, pero manda a 70. Hacen exactamente lo mismo. Si en el versículo 9, 10, 9, dice, Sanad a los enfermos que en ella, que en las ciudades que en ella haya, y decirles, se ha acercado a vosotros el reino de Dios. Ese es el mismo mensaje que Jesús ha querido predicar y ha predicado, ¿verdad? El reino de Dios se ha acercado. Predicar el evangelio del reino al que nos hemos referido. Algunos reciben, unas ciudades no reciben, otros sí. Y en el 11 dice, aún el polvo de vuestra ciudad, que se ha pegado a vuestros pies, los sacudimos contra vosotros a los que no reciben. Pero esto sabe que el reino de Dios se ha acercado a vosotros. ¿Ven? En cada ciudad donde van, predican, y unos reciben el mensaje, se dan cuenta que el reino de Dios se ha acercado, y otros rechazan el mensaje. Pero dice, a los que rechazan el mensaje, sacúdelos, el polvo de tus pies, pero sepan que el reino de Dios se ha acercado. ¿Verdad? Entonces fueron, en el versículo 17, regresan, dice, volvieron los 70 con gozo, diciendo, Señor, aún los demonios se nos sujetan en tu nombre. Y les dijo, yo veía a Satanás caer del cielo como un rayo. Y aquí os doy potestad de hallar serpientes, escorpiones, y sobre todo a fuerza del enemigo, y nada os dañará. Pero vean esto, pero no os regocijéis de que los espíritus se os sujetan, sino regocijaos que vuestros nombres están escritos en los cielos. Vean esto, esta primera mención al regocijo o gozo es de los 70, que regresan de las ciudades donde fueron, y regresan contentos, porque dicen, hasta los demonios se nos sujetaron. No sé si tenían en mente la historia anterior que este demonio nomás no quería y no les hizo caso, y es por la incredulidad. Comentaba Julio también justamente la semana pasada, que en estas tres historias de la semana pasada, vean, los discípulos no pudieron echar al demonio, ¿verdad? Y luego la siguiente historia es, estaban discutiendo quién era el mayor de todos. Y la tercera es, Jacobo y Juan querían pedir fuego para los que no habían, ¿cómo se llama?, los que no lo seguían. Vean las tres actitudes, o que hay en el corazón de los discípulos, pues, ¿verdad? Bueno, me parece que es como que ya están empezando a confiar en ellos mismos y hacer planes de lo que va a ser su futuro ganador o exitoso, no sé qué hay en su cabeza, pero son las tres lecciones de la semana pasada. Y por la incredulidad de los discípulos no pudieron ayudar a este niño que tenía demonio. Pero aquí regresan los 70, y estaban muy contentos porque los demonios se sujetan, y el Señor les dice esto, no se regocijen, me veinte, de que los espíritus se sujetan, sino regocijaos de que vuestros nombres están escritos en los cielos. Vean esto, tu alegría, les dice, no es porque el reino de Dios se ha acercado al reino de las tinieblas y está dominando sobre el reino de las tinieblas, eso significaba el sometimiento de los demonios. Los demonios o la actividad demoníaca es una de las señales del reino de las tinieblas, el dominio, el daño que hace el reino de las tinieblas a las personas. Y hemos visto enfermos, endemoniados, muertos. Eso es la manifestación de la obra de Satanás en este planeta, el reino de las tinieblas. Él estableció su reino en la tierra y va dañando a las personas, el alma de las personas, las familias de las personas, trae dolor, trae tristeza, trae enfermedad, trae muerte. Y ahora la predicación del reino de Dios, que se ha acercado, trae como evidencia, la presencia del reino trae como evidencia que los demonios se sujetan en el nombre de Jesucristo. ¿Verdad? ¿Se me explicó? Y ahora Jesús les dice, no se maravillen, no se regocijen de que los espíritus se sujetan, sino regocijense de que su nombre está en el reino, en los cielos, escrito en los cielos. Es decir, que ustedes pertenecen al otro reino, al nuevo reino, al reino de la luz, al reino del Padre. El reino de Dios no viene a establecerse en esta tierra, más bien viene a anotarte a ti, a salvarte, para anotarte en el reino de su Padre. Y eso es de mayor alegría, ¿sí? No es un reino dominando sobre otro reino, sino es terminando, sometiendo al dominio de las tinieblas. Lo que va a hacer el Señor Jesucristo es vencer al pecado, a la muerte y a Satanás. Y establecer su reino eventualmente, y nosotros ser parte de él. Y nuestro nombre está escrito en los cielos. Ese es el motivo de que ha sido rescatado de las tinieblas, es el motivo de alegría de nuestros corazones. Perteneces ya a un nuevo reino, el reino de la luz. Y luego, en el versículo 21, está esta parte bien interesante también, yo le puse aquí el segundo motivo de regocijo, pero ahora es del Señor Jesucristo. Vamos a leer del 21 al 24. Dice, En aquella misma hora, Jesús se regocijó, se alegró, se llenó de alegría, de gozo, en el espíritu y dijo, Yo te alabo, oh Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque escondiste estas cosas de los sabios y entendido, y las has revelado a los niños. Sí, Padre, porque así te agradó. Todas las cosas me fueron entregadas por mi Padre, y nadie conoce quién es el Hijo, sino el Padre. Ni quién es el Padre, sino el Hijo. Y aquel a quien el Hijo lo quiera revelar. Esta revelación de quién es el Padre, la hace el Hijo y la hace a quien Él quiere. Y la característica de quien recibe, o la actitud de quien recibe, la revelación es la actitud de un niño. Un niño está lleno de inocencia, es decir, no tiene prejuicios, ¿verdad? No tiene experiencias previas de muchas cosas, y puede creer o confiar fácilmente en lo que alguien le enseña, alguien le dice. No tiene prejuicios, confía fácilmente, son hasta cierto nivel o cierto punto llenos de inocencia. ¿Verdad? Y esa actitud de las personas es a quien el Señor Jesucristo le place revelar al Padre. El caso contrario es el de los fariseos, que se justifican a sí mismos, se justifican por la ley, y dice, han desechado los designios de Dios respecto a ellos, es lo que habíamos leído anteriormente. Hay tal orgullo de no recibir instrucción, de no recibir con humildad la palabra, de no recibir la revelación, y ahí es donde las personas se pierden, por incredulidad, por orgullo. Pero un niño lo recibe, y esa actitud es a la que el Señor Jesucristo le revela a quien es el Padre. Y dice el 23, volviéndose a los discípulos, les dijo, aparte, Bienaventurados los ojos que ven lo que vosotros veis, porque os digo que muchos profetas y reyes desearon ver lo que vosotros veis, y no lo vieron, y oír lo que oís, y no lo oyeron. Vean todos estos profetas del Antiguo Testamento, reyes, que hubiesen deseado conocer a Jesucristo en persona, y a través de él conocer al Padre. No lo vieron, pero dice, ustedes son bienaventurados porque pueden verlo. Todo esto tiene que ver con la revelación, voy a referirme así, del panda, ¿verdad? La revelación es, no lo veo, no lo veo, o sea, sí sé, sí veo rayas, sí veo colores, o veo el blanco, el negro, pero no veo el Padre, pues, ¿sí? Y algunos pensamos que conocemos al Padre, cuando lo que vemos son rayas blancas y rayas negras, ¿sí? Piensen en eso. A ver, un pensamiento. Cuando dice que la predicación es acerca del reino de Dios se ha acercado, ¿verdad? El Evangelio del Reino. Y Jesús dice que Él va a revelar al Padre. Él revela al Padre. Vean estas dos identidades, o cómo podemos decir, el Rey, el Rey del Reino, y el Padre. ¿Cómo los alineamos? ¿A quién te gustaría conocer? ¿A un Rey? ¿Al Rey? ¿O al Rey como Padre? Un Rey, en cuanto a relación, puede ser una persona realmente alejada, ¿verdad? En relación, es alejado, puede ser, él vive en su palacio, tal vez baja con el pueblo de vez en cuando, pero él es de linaje real y está en su palacio, ¿verdad? Puede ser en cuanto a relación, alejado, quizá desconocido. El Rey David invitaba, tenía invitados a comer, y eran personas, como Mefiboset, el hijo de Jonatán, que estaba aliciado, lo invitó a su mesa continuamente. De hecho, toda la vida, el resto de su vida, comía de la mesa del Rey. Porque esa es la actitud del Rey, que desea tener cerca a personas, personas queridas y tenerlas cercanas. Pero el Rey vive en su palacio, hay poca comunicación con el pueblo, y de alguna manera el pueblo puede verlo como algo inalcanzable, alguien inalcanzable, difícil de alcanzarlo, y no participas de su linaje. Esas son quizá algunas características de los Reyes, ¿no? Ahora que ha salido libros y más información respecto a los Reyes, al nuevo Rey de Inglaterra, que esperó tantos años al Rey Carlos, y ahora sus hijos, son en línea de Guillermo, y luego, este... Ah, ¿cómo se llama el otro? ¿Enrique? ¿Henry? Sí, es verdad, William y Henry. Henry no quiere saber nada del Rey, no ya se puede vivir a otro lado, pero Guillermo es el que está ahí, pues, en línea para... Pero ellos bajan de su carruaje, salen de su castillo, y salen a saludar a la gente, pero siempre hay una valla, y los saludan un segundo, dos segundos, pero ellos son los que están en el ámbito real, pues. Pero la relación de un padre, vean que da un vuelco a cómo vemos a Dios, y aquí está mi cuestionamiento, ¿cómo ves a Dios o cómo te acercas al Señor como el Rey? Que yo creo que sí lo es, pues, ¿verdad? Se está anunciando el Evangelio del Reino, debe haber un Rey que gobierna. Pero la revelación que hace Jesucristo, yo creo que del Rey, es que lo conozcas como Padre. ¿Sí? Hay una película, un documental muy interesante que te vamos a pasar en la liga, que se llama Muéstranos al Padre, de estos hermanos conocidos que han hecho varias películas. ¿Se la pasamos después? ¿No la la tenemos por ahí? Está muy interesante porque habla de... Se llama Show me the Father, muéstrame al Padre, muéstranos al Padre. El Señor Jesús está queriendo mostrarte a su Padre, no como Rey, sino como tu Padre, Abba Padre, dice Luke, dice Pedro, Pablo, quiero decir, que la relación con Él sea de hijo, sea de hija, una relación cercana, de confianza mutua, que te puedes acercar a Él a las dos de la mañana, atribulado, ¿sí? O a mediodía, con la alegría del día, hablar con Él. Él no está ocupado, Él está, es tu Padre que te atiende, que te escucha, que está ahí para ti. Hay intimidad, Él conoce las cosas más ocultas y profundas de nuestra mente y de nuestro corazón, nada podemos ocultarlo, nada podemos ocultarle, y aún así, Él te ama, ¿sí? Podemos ocultar cosas de nosotros mismos a las personas, y quizá mostrarnos para que nos amen. Pero Él nos ama, aún sabiendo lo oculto de nuestra mente y de nuestro corazón. Con Él puedes tener comunicación, con Él hay unidad, es lo que el Señor Jesucristo ora, que sean uno, como tú y yo somos uno. ¿Ven? ¿Cómo es la diferencia de mostrarte a Dios como Rey, o mostrártelo ahora como Padre? Esa es la revelación que Jesucristo hace hacia los que tienen un corazón humilde, sencillo, receptor, quebrantado, dispuesto, que ha llegado al fin de uno mismo, y dispuesto a recibir el socorro de Dios. Y en este contexto es donde viene esta historia. Yo le pondría otro nombre, en lugar de ponerle el buen samaritano, le podríamos poner el mal levita, o el buen sacerdote, ahorita les digo por qué. Vamos a leerlo. ¿Alguien lo quiere leer para todos en voz alta, o lo leemos todos juntos, para que despertemos un poquito? Vamos a leerlo todos juntos. El 25 al 37, Lucas 10. Dice, todos juntos, y aquí un intérprete de la ley se levantó y dijo, para probarle, Maestro, ¿haciendo qué cosa generaré la vida eterna? Y él le dijo, ¿qué está escrito en la ley? ¿Cómo ves? Aquel respondiendo dijo, Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, y con toda tu alma, y con todas tus fuerzas, y con toda tu mente, y a tu prójimo, como a ti mismo. y él le dijo, y él le dijo, bien ha respondido, haz esto y vivirás. Pero él, pero él queriendo justificarse a sí mismo, dijo a Jesús, ¿y quién es mi prójimo? Respondiendo Jesús dijo, Un hombre descendía de Jerusalén, a Jericó, y cayó en manos de ladrones, los cuales le despojaron, e hiriéndole, se fueron, dejándole en medio muerto. Aconteció lo que sucedió, sacerdote por el camino, y viéndole el paso del árbol, asimismo, un levita, llegando cerca de aquel lugar, y viéndole el paso del árbol, pero un samaritano, que iba de camino, vino cerca de él, y viéndole, fue movido a misericordia, y acercándose, terminó sus heridas, echándoles aceite y vino, pulmiéndole su camacadura, y lo llevó al mesón, y cuidó de él. Otro día, a partir, sacó dos detalles, y lo llevó al mesonero, y le dijo, Cuídame, y todo lo que gastes de más, yo te lo pagaré, cuando regrese. Y después de estos tres, te parece que fue el prójimo, del que cayó en manos de los ladrones, y el hijo, y te usó de misericordia con él. Entonces Jesús le dijo, Ven, y haz tú lo mismo. Solo Lucas amplía, este, esta historia. Mateo y Marcos, mencionan algo similar, del inicio de la historia. Sí, le preguntan, ¿Cuál es el más grande mandamiento? ¿Verdad? Y Jesús dice, amarás a tu prójimo como a ti mismo, amarás a Dios sobre todas las cosas, con todo tu corazón, y a tu prójimo como a ti mismo. Pero ahí se termina la historia de Mateo, y la historia de Marcos. No sé si es el mismo evento, pero es algo parecido. ¿Verdad? Que este escriba, y parece que es, es, inmediatamente, no sé, dice, y aquí un intérprete de la ley se levantó y dijo. Parece que es en el mismo contexto de todo esto que ha venido sucediendo. ¿Verdad? Dice, haciendo que heredaré la vida eterna. Un intérprete de la ley también es sinónimo de un escriba, que ya hemos mencionado anteriormente, o Lucas lo ha mencionado. Un escriba era una persona autorizada, que estudiaba la ley, copiaba la ley, y la interpretaba, la enseñaba, con su interpretación. Había cosas que podían ser interpretadas, eran respetados por toda la población, no solamente por su conocimiento, pero también por su conducta, de acuerdo a la ley, intachable. El asunto es de que ellos se iban a explicar la letra, ¿sí? Lo que significaba la letra. Héctor, como abogado, nos podría comentar la diferencia entre seguir la letra y entender el espíritu de algún reglamento o alguna ley. ¿Verdad? Hay una muy sencilla. Si un robo se comete de noche, se considera calificado y es grave. Si se comete de día en día, el mismo mito robo sin arma, es simple y la persona, digamos, relativamente fácil alcanza una corrupción, con una fianza. La letra dice que si una persona, no una de la mañana roba, calificado y es muy grave. Esa es la letra. El espíritu de la norma es, porque la nocturnidad otorga ventaja al delincuente. Si entra a una farmacia Guadalajara perfectamente bien iluminada, no tiene la ventaja de la nocturnidad, y por tanto se pudiera quitar la agravante calificativa de la nocturnidad, porque si había buena luz. ¿Esa es una interpretación? Esa es una interpretación del espíritu, de la norma, que va en contra de la literalidad de la letra. Es un poquito, pues... Eso es lo que hacían los intérpretes de la ley. Era a ver cómo la manejamos, o desde qué punto la vemos, para que tú seas beneficiado, y Dios sea beneficiado. Eso hacían los intérpretes de la ley. Gracias, Héctor. Y aparte, lo que hacían ellos era añadirle, agregaban a la ley, y ese agregado se volvía, a veces más importante como tradición de hombres, que la misma ley. Y el espíritu y el motivo de la ley era olvidado. Por eso el Señor Jesucristo, por eso Dios en el Antiguo Testamento, en los profetas, dice, no quiero sacrificios. Estoy hastiado de sus sacrificios. Misericordia quiero. Pero, ¿por qué estás hastiado de los sacrificios si tú los pediste? ¿Verdad? Porque era para acercarse a Dios con un corazón humilde, quebrantado, necesitado, pero habían cambiado ese espíritu del quebrantamiento y del salvoconducto, o del medio para acercarse a Dios a algo benéfico para ellos, nada más para cumplir la letra, sin un corazón quebrantado. Entonces, este tipo de persona, o el intérprete que se acerca a Jesús, y le dice, claramente dice, para tentarle, para probarle. ¿Haciendo qué cosa heredaré la vida eterna? Y el Señor, ya saben que contestar con una pregunta es muy interesante. cuando percibas que alguien que quiere probar con una pregunta difícil, contésale con otra pregunta. ¿Qué está escrito en la ley? ¿Cómo lees? ¿Qué piensas tú? ¿Cómo lo ves tú? Y entonces él cita dos textos, vamos a verlos. El primero lo cita, que es Deuteronomio 6.5, vamos a verlo allá. ¿Qué dice la ley? Y este texto de Deuteronomio 6.5, el intérprete lo tiene bien, bien clarito en su mente. ¿Alguien lo lee? Deuteronomio 6.5. Y amarás a que va tu Dios, desde todo tu corazón, y de todo tu alma, y con todo tu ser. Ahí está, es la ley. Y él lo tiene bien claro, y lo pone en primer lugar, como el gran mandamiento, que también menciona Mateo y Marcos. Y el segundo, o la segunda parte de su respuesta, está en Levítico, vean Levítico 19, en el reciclo 18. 19, 18, ¿alguien lo lee por favor? No te vengarás, ni guardarás rencor a los hijos de tu pueblo, sino amarás a tu prójimo como a ti mismo. Ajá, esa parte, digamos que la tiene clara, y la pone junto con Deuteronomio, ¿verdad? Él la escriba, donde amarás a Dios, y amarás a tu prójimo. Leyendo Levítico 19, por lo menos, una, dos, tres, cuatro, cinco veces, menciona la palabra prójimo, porque está hablando de leyes, en relación con las demás personas, y, por ejemplo, dice, no oprimirás a tu prójimo, ni le robarás. No retendrás el salario del jornalero en tu casa hasta mañana. No maldecirás al sordo delante del ciego, no pondrás tropiezos, sino tendrás temor de Dios. No harás injusticia en el juicio, ni favoreciendo al pobre, ni complaciendo al grande. Con justicia juzgarás a tu prójimo. En fin, dice varios reglas o normas respecto a la relación con el prójimo, y llega aquí, sino amarás a tu prójimo como a ti mismo. Y el Señor le dice, bien has respondido, haz esto, y vivirás. Hazlo. Ama a Dios sobre todas las cosas, y ama a tu prójimo como a ti mismo. Dice, pero queriendo el justificarse, dijo, y esta pregunta la hace como, decimos, este, fingiendo demencia, ¿verdad? Porque esa pregunta él la tiene que responder a todo que le pregunta a él. Es una pregunta que él tenía clarito la respuesta. Si yo soy israelita, quiero guardar la ley, y me topo con esta ley, voy con el intérprete y le pregunto, ¿y quién es mi prójimo? Y el intérprete me diría, es tu compañero israelita, esa era la respuesta típica, es tu compañero israelita. Y entonces él fingiendo demencia, dice, ¿y quién es mi prójimo? Para atentar al Señor Jesucristo, para que se equivoque y a ver quién, quién dice que es mi prójimo, ¿sí? Para ver si está guardando la ley y guardando la tradición de los escribas. Y entonces Jesús viene con esta historia, que no es una parábola, ¿sí? No es una parábola, que en muchas ocasiones cuando es una parábola lo dice, pero en esta ocasión parece que es algo que sí sucedió, no sé si incluso le habrá sucedido a algún conocido o al escriba mismo algo similar, no sé, pero es una historia conocida, le voy a pedir a Alan que nos ponga la la siguiente imagen, ese es el mapa de la geografía de Jerusalén, a Jericó, ya ubicamos en el norte, en Galilea, donde mayormente en Lucas se desarrolló el ministerio de Jesús, Capernaum, Gavara, Nazaret, al norte, pero esta historia se lleva a cabo en el sur, ahí está Jerusalén al sur, y Jericó está como al noreste, ¿verdad? Más pegadito al río Jordán, ¿se acuerdan cuál es la primera ciudad a la que conquistó Josué con los israelitas? Más fuerte, Jericó, Jericó es la primera ciudad, ellos cruzaron en nuestro mapa de este a oeste, cruzaron el río Jordán, ¿sí? De este a oeste, digamos que la línea roja es más o menos por ahí donde cruzó el pueblo de Israel con la salida de, la llegada de Josué, ¿sí? Cruzaron el río Jordán de este a oeste, y por eso toparon la primera ciudad, Jericó, si ustedes estudian y preguntan, se van a topar con que Jericó parece que es la ciudad más antigua conocida en toda la humanidad, hay que buscarle por ahí, pero la ciudad más antigua registrada, y Jerusalén está a 25 kilómetros de distancia aproximada de Jericó, ¿sí? Hay unos datos bien interesantes, porque resulta que Jerusalén está en una altitud de 762 metros arriba del nivel del mar, ¿sí? La, la, el clima es diferente, ¿verdad? A Jericó, Jericó, ¿saben en qué altitud está? Está en 250 metros abajo del mar, ¿sí? ¿Qué significa eso? Que la, la subida de Jerusalén, a Jericó, más bien es una bajada, es una bajadota, ¿sí? Ya hicieron la suma, ya hicieron la resta, casi un kilómetro de diferencia de altitud entre Jerusalén y Jericó, ¿sí? ¿Se imaginan bajar un kilómetro en 28 kilómetros? Es decir, el camino está muy empinado, muy difícil, ¿sí? Quizá de ida más fácil que de venida. El primero de enero la familia de Santada tiene una costumbre de subir al bosque de la primavera. Tenemos tres o cuatro años haciéndolo. A una mujer le gusta mucho subir ahí, hay una subida donde van las bicicletas. De subida, está cansado, hemos subido hasta una hora, creo que fue la última vez que hicimos, ya de bajada, facilísimo, ¿no? De bajada, pues, pero de subida, ha cansado. ¿Una hora? ¿Amen? No sé, ¿qué? ¿Un doscientos? Si ustedes suben por la, el camino a una vilias, en el, ¿cómo se llama el paradero? ¿Cómo se llama el mirador? En la noche se logra ver el aeropuerto, las pistas del aeropuerto. Si les ha tocado, ¿saben a qué distancia está el aeropuerto de Bougainvilleas? Como veinte kilómetros, un poquito más quizá. Sí, entonces, porque está, está arriba. Pues, Jerusalén está casi un kilómetro arriba de Jericó, entonces el camino era difícil. Un comentarista llamado Nolan dice esto respecto al camino Jerusalén-Jericó. Dice, es en general un camino peligroso. El lugar, ¿quieres poner la otra ala, por favor? El lugar es idóneo para los ladrones, para los sacerdotes y levitas itinerantes, bastantes de los cuales vivían en Jericó. Dice, y viajaban a Jerusalén para cumplir con sus responsabilidades periódicas en el templo. Viviendo los sacerdotes y levitas en Jericó, tenían que venir a hacer sus labores a Jerusalén y entonces iban de regreso como la historia que el Señor Jesús platica. Esta es más o menos la geografía y se le llama el camino del samaritano y en la actualidad hay hasta un mesón y un museo por ahí donde los turistas pueden detenerse. Es el mesón del samaritano. El mar mediterráneo empuja aire húmedo y caliente por todo Israel hasta que alcanza la altitud a la que Jerusalén está situada. Por lo que al este de Jerusalén el clima es árido y caliente es una región generalmente seca. Hay diferencias en el clima en la ¿cómo se llama? En la vegetación de Jerusalén que está en lo alto es fresco pero en conforme vas bajando el camino se vuelve árido seco y es perfecto o es muy bueno para los ladrones. El siguiente ahora por favor. ahí está ese es el camino de hecho a Jericó ahí déjalo tantito si quieres Adán gracias Andando este hombre de Jerusalén a Jericó cayó en manos de ladrones los cuales le despojaron e hiriéndole se fueron dejándole medio muerto. El Señor Jesucristo quiere revelarle el Padre al intérprete ¿sí? ¿sí me siguen? El Señor Jesucristo con esta historia quiere revelarle al Padre o el Padre al intérprete lo logrará ¿qué corazón tendrá el intérprete de la ley para recibir esta historia y esta revelación? dice aconteció que descendió un sacerdote por aquel camino y viéndole pasó de largo lo vio y pasó de largo asimismo un levita llegando cerca de aquel lugar viéndole pasó de largo ¿por qué Jesús no usó otro personaje? porque los sacerdotes y levitas son como muy parecidos ahorita les digo la diferencia pero ¿por qué no usó un sacerdote y un romano ¿eh? un mexicano como los chistes un chino un sacerdote y un romano un soldado romano ¿verdad? un gentil que iba por ahí y ¿qué pasó con el gentil? justamente quiere llegar al corazón del intérprete con estos dos personajes los sacerdotes y los levitas ambos son levitas es decir ambos son de la tribu de Levi la diferencia que también encontramos en el libro de Levítico de Números es que el sacerdote o la diferencia entre ambos que los sacerdotes eran descendientes directos de Aarón ¿sí? ellos eran los encargados de ofrecer los sacrificios nadie más podía ofrecer sacrificios cuando Saúl ofrece un sacrificio ¿verdad? ¿qué le dijo Samuel? locamente has hecho no te toca a ti ni cerca ¿qué estás haciendo? rey y por eso Dios le quitó el reino a Saúl o por una de las razones quizá la más importante no le tocaba a él los sacerdotes tenían que ser descendientes directos de Aarón y de sus hijos nadie más podía ofrecer los sacrificios Dios es quien pidió que ellos fueran los mediadores para ofrecer los sacrificios y la sangre entrar al hogar santísimo el sumo sacerdote y los levitas que también eran les llaman los hermanos eran de la tribu de Leví no descendientes de Aarón directamente pero eran servidores en el templo eran los que preparaban todo el servicio los elementos los utensilios la limpieza el traslado todo lo que tenía que ver con servicio eran los levitas entonces Jesús menciona a alguien sacerdote como el primero que viene ve al herido y lo deja la ley en Levítico le prohibía al sacerdote tocar un cadáver y dice que lo dejaron medio muerto ¿cómo podía saber el sacerdote si estaba medio muerto completo muerto vivo y él prefirió tomar la opción de que está muerto y no voy a correr el riesgo de tocar un cadáver y contaminarme lo que se tenía que hacer cuando un sacerdote se contaminaba con un cadáver era estar siete días en purificación apartado y no podía desempeñar su trabajo el sacerdote prefirió no averiguar si estaba muerto o vivo darlo por muerto pasar por largo para no tener que purificarse y no dejar de hacer su trabajo para Dios su trabajo como mediador en en el templo esas fueron sus razones y eso lo dejaban a los levitas los levitas si podían hacer estas labores y el levita lo ve y pasa del árbol siguiendo el ejemplo del sacerdote no dice que estuvieran cerca pero es lo mismo que había en su corazón no estoy diciendo que el levita había al sacerdote y es lo mismo sino había en su corazón y en su mente había lo mismo no me voy a contaminar para dejar de hacer mi trabajo y mejor no averiguamos pero un samaritano que iba también en el camino samaria bueno estaba el mapa ahí pero tengo otra imagen que si se las voy a pasar la quieres poner Ana aquí se la paso Ana permíteme un segundo ah es la misma la del mapa la del mapa otra vez la pueden poner en ese mapa se ve las tres rutas comerciales que había entre Galilea al norte y Judea al sur están las tres líneas la verde si la ven la blanca y la roja si saben lo más común era la roja si saben cuál era la razón para tomar la roja no pasar por samaria porque porque era gente aborrecible si no querer cruzar por un lugar donde no quieres a esas personas porque tienen un pasado eh turbio no son de nuestra raza pues están están mezclados con pueblos paganos entre judíos y paganos y mejor ni acercarnos ni verlos pero el señor jesucristo en esta búsqueda de corazones que acepten la revelación en juan 4 dice le era necesario pasar por samaria a quien iba a encontrar a la mujer samaritana que tanto necesitaba el agua viva y esas eran las rutas nadie quería a los samaritanos pero ahora resulta que un samaritano es el que se acerca por la ruta jerusalén jericó y ve al hombre y no tiene ley que le impida ayudar si ni tampoco tiene ley que le impulse a ayudar si no tiene ninguna ley que le impida o que le obligue a ayudar que fue lo que le motivó la misericordia no había razón para ayudarle si era un judío el que estaba tirado es decir ah bien merecido bola de judíos que no nos quieren y que nos que nos desprecian y nos menosprecian me voy a ir por mi camino pero dice que fue movida misericordia el samaritano vean lo que hizo acercándose vendó sus heridas echándoles aceite y vino poniéndole en su cabalgadura lo llevó al mesón al otro día al partir sacó dos denarios y lo dio al mesonero y le dijo cuídamele y todo lo que gastes de más yo te lo pagaré cuando regrese para ir concluyendo tenemos dos lecturas de esta historia la primera es bueno cuando el señor le pregunta al intérprete cuál es el prójimo y él quizá contra su respuesta típica que sería es un compañero israelita esa era la respuesta típica cuando alguien le preguntaba respecto a la ley y quién es mi prójimo es tu compañero israelita sí con esa respuesta podía haberse evitado ¿cómo se llama? el espíritu de la ley ir a la letra y evitarse el espíritu de la ley y ahora Jesús le pregunta de los tres sacerdote levita y samaritano quién fue el prójimo de este hombre y él no sé si le contestó entre vientes como no queriendo contestar ¿verdad? te dijo el que usó de misericordia con él ahí está el espíritu de la ley ni siquiera dice samaritano el que usó de misericordia con él ni siquiera su nombre o su origen quería pronunciar quizá y la primera lectura que tenemos es esto es si quieres seguirme si quieres generar la vida eterna usando las palabras de Jesús de 923 de Lucas es nieguete a ti mismo tomarme cruz o tomar tu cruz y sígueme que habrá dicho que habrá pensado como habrá recibido el intérprete de la ley la palabra que tenía que ser como el samaritano no sabemos más de él esa es la primera lectura y la primera lección ve y haz lo mismo muere a ti mismo tu comodidad de evitar los 7 días de purificación y de dejar de hacer tu trabajo por averiguar si este hombre está muerto o no y tocarlo porque la ley te impide tocarlo hay formas si lo tocaba de que volviera a su trabajo pronto pues en 7 días pero ¿por qué no lo ayudas? ¿verdad? misericordia el propósito de la ley es ama a tu prójimo como a ti mismo y ayúdalo no importa si es contra ti mismo contra tu comodidad la segunda lectura si el señor se está revelando a tu corazón les pregunto ¿saben quién es el herido? ¿saben quién es el herido? ¿sabes quién es el samaritano? ¿eh? fuerte tú eres el herido esa es la segunda lectura tú eres el herido el reino de las tinieblas nos deja como este hombre nos deja robados despojados heridos el corazón del ser humano está herido por los divorcios por las pleitos con los hijos por la insatisfacción de la vida por la búsqueda del éxito el dinero los quebrantos en negocios en matrimonios ¿qué les digo? pues el pecado hijos rebeldes todo eso es lo que el reino de las tinieblas trae al corazón de la humanidad a la vida de las personas nos deja medio muertos heridos lastimados quebrantados ¿y quién es el samaritano? es Jesucristo él nos ve y no hay ley que le impida ayudar no hay ley que le obligue a ayudar es movido a misericordia como el mismo hombre que le dijo no puedo pagarte no puedo pagarte es movido a misericordia y perdona al que le debe él nos perdona Jesús es movido a misericordia o Dios es movido a misericordia para enviar a su hijo Jesucristo el intérprete habrá visto el cuadro grande o habrá dicho ok de hoy en adelante si veo a un herido voy a asegurarme que esté vivo o que esté muerto y lo voy a ayudar con todas mis fuerzas para mostrar mi amor al prójimo si eso entendió no vio no vio la revelación del padre no vio al padre si vio el cuadro más grande y si vio a sí mismo como el herido quizá entonces fue tomado como tú y como yo Jesús nos toma nos venda las heridas nos da aceite y vino no sé si eso es lo que dice bueno entonces es amo 23 ¿no? nos unge con aceite poniéndole su cabalgadura los lleva al mesón cuida de él y al otro día al partir saca dos denarios los vio al mesonero no quiero interpretar esto así como que espiritualizado pero ¿qué tal si el mesonero es el Espíritu Santo? no sé pues pero es un lugar seguro ¿sí? de que haga lo que haga donde esté él tiene cuidado de mí dice no gastes más le dijo al mesonero yo te lo pagaré cuando regrese ¿no dijiste Víctor ahorita que esperamos su venida? les digo no lo quiero espiritualizar a un nivel que no es pero cuando lees esta historia no es acerca de lo que tienes que hacer sino es acerca de lo que Dios ha hecho contigo es acerca de lo que Dios ha hecho contigo movido a misericordia y cuidar de ti pagar por ti cuidar por mí hasta que regrese el pecado nos dejó dañados y nos viene y nos limpia las heridas sana nuestras heridas o su misericordia hasta que él venga termino con un pensamiento si me dan dos minutos vean segunda de Corintios 12 y después de esto le pido a Pablo que voy a leer 14 y 15 es segunda de Corintios 12 14 y 15 siguen saliendo publicaciones de si ustedes están en las redes sociales coaches psicólogos filósofos líderes de opinión modelos a seguir en diferentes aspectos están bien fuertes con el asunto de amor propio empresas promueven el amor propio tips para amarte más a ti mismo al amor propio pero vean que que opuesto está si tú fueras lleno de amor propio o Jesús de amor propio y de un herido del camino que diría el que tiene amor propio primero yo voy a llegar tarde mi trabajo me esperan y el amor propio impide ser movido a misericordia Pablo dice a los corintios he aquí porque sea vez estoy preparado para ir a vosotros y no os se ve gravoso porque no busco lo vuestro sino a vosotros pues no deben atesorar los hijos para los padres sino los padres para los hijos vean este versículo yo con el mayor placer gastaré lo mío y aún yo mismo me gastaré del todo por amor de vuestras almas aunque amándoos más sea amado menos este es el clímax de la demostración del amor de Dios Pablo entendió la revelación del padre y les escribe a los corintios la revelación del padre acerca del amor gracias gracias a todos muchas gracias muchas gracias bien